Hola comunidad del cabello largo, soy Luli y en el día de hoy les comparto un remedio que se ha hecho viral en TikTok, Instagram, Youtube y la mayoría de redes sociales, porque a muchas personas les ha crecido muy rápido el cabello con este remedio y quería probarlo con ustedes a ver qué tan cierto es. Si quieren saber de qué se trata, quieren saber el paso a paso y suscríbanse a comunidad del cabello largo y activen la campanita de notificaciones y subtítulos si son de otros países. Y bien, el remedio popular se rige por una creencia de clavar a la cáscara de un plátano los famosos clavos de olor, que tanto estimulan el riego sanguíneo. Esto forma parte de un hechizo crece-pelo que se usaba en la edad victoriana por las damas de la época, para fomentar el crecimiento del cabello ya que el cabello corto no era bien visto y era como de baja posición social, por ello la gente buscaba remedios milagrosos para poder ayudar al crecimiento del cabello rápido. También usaron eneldo, planta mágica que contiene numerosos minerales y vitaminas A, C y hierro, que contribuyen a la salud y a la belleza del cabello. Y el romero que tonifica y hace crecer el cabello, lo fortalece, le da vitalidad, brillo y flexibilidad. Para este remedio no puede ser romero seco, ha de ser fresco. Pongan dos cups de agua y lleven todo a la ebullición por 10 minutos. En la receta hablan de usar aceite de ajo casero, pero yo en este caso voy a usar uno cosmético. El ajo trata la caída del cabello y también es un aceite que irriga la sangre en los folículos pilosos. Pongan una cuchara. Modo de uso. Se aplicará por todo el cabello mientras se lo masajean y se dejará actuar la alocción por 40 minutos. Lavar el cabello como de costumbre. Yo voy a estar probándolo por un mes y les estaré contando los resultados. Estoy muy emocionada. Si también lo hacen o ya lo probaron, dejen saber qué tal les fue en los comentarios. Like, comenten, compartan y hasta pronto. Magia de hadas. ¡Gracias!